Bienvenidos a Let's Make a Deal. En cambio, abren la puerta número 2 y se encuentra una cabra parada detrás de ella. Puedes seguir con tu elección inicial o elegir otra puerta. Si no tienes en cuenta la paradoja de Monty Hall al tomar una decisión, es muy probable que pierdas y termines con una cabra como premio. Pero, ¿por qué? Este video te enseñará mucho más que cómo ganar un auto. Voy a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes convertirte en tu propio abuelo sin destruir todo el universo? ¿Por qué el color de nuestro cielo desconcierta a los astrónomos? ¿Quién nos observa desde el interior de los agujeros negros? Y finalmente, ¿qué paradojas mantienen despiertos a los científicos por la noche? Hay algunas paradojas que hacen que nuestra lógica tradicional no funcione. Si observas detenidamente el cielo nocturno sin nubes, puedes ver alrededor de 800 estrellas. Pero solo en nuestra galaxia hay unas 400 mil millones. Cuando hablamos del universo infinito, este número es tan grande que no se puede contar. ¿Por qué el cielo nocturno no brilla más que el sol si hay tantas estrellas en él? E incluso de día, ¿no debería el sol perderse entre ellas como un faro entre enormes focos? Esto se llama la paradoja de Olvers. Los astrónomos del siglo XIX se sentían realmente miserables debido a esta incongruencia. Heinrich Olvers, quien descubrió la paradoja, pensó que el polvo cósmico bloqueaba la luz de las estrellas distantes. Pero sus colegas no estaban seguros. Era difícil creer que el universo tuviera suficiente polvo para oscurecer los cielos superbrillantes. En 1901, William Thompson demostró esto matemáticamente, pero sus cálculos se enfocaron en el universo estacionario. La paradoja de Olvers solo funciona en un mundo que no se expande. Y esto ayudó a los científicos a entender que nuestro universo es diferente. En los años 30, Edwin Hubble confirmó que el universo se expande y que la luz proveniente de fuentes lejanas desaparece en la oscuridad debido al desplazamiento al rojo. Pero no dejes que el romanticismo del cielo nocturno te distraiga. Estás aquí para conseguir ese auto, ¿verdad? Es hora de analizar la paradoja de Monty Hall y entender por qué perdiste. Permítame recordarte que elegiste la puerta número 1 y luego el presentador te mostró una cabra detrás de la puerta número 2. El auto puede estar detrás de la primera o la tercera puerta con la misma probabilidad. En esta situación, la mayoría de las personas podrían pensar que el gran premio está detrás de la puerta número 1 y que el anfitrión está tratando de engañarlos. Además, la probabilidad de encontrar el auto ya no es de 1 entre 3, sino de 1 entre 2. Pero la verdad es que es casi seguro que perderás a menos que cambies tu decisión inicial. ¿Pero por qué? Ahí radica la paradoja. Cuando elegiste la primera puerta, en efecto tenías una probabilidad de 1 de 3 de encontrar un auto al otro lado. Pero tan pronto como el anfitrión abrió la segunda puerta y viste la cabra, la probabilidad de ganar no aumentó, aunque te quedaste con menos opciones. Contrario a la lógica común, incluso si te quedas con tu plano original, tus posibilidades de obtener el auto siguen siendo las mismas. 1 de 3. Mientras tanto, las probabilidades de ganar se duplican en relación con la puerta restante, y ahora es una posibilidad de 2 de 3. Parece que la probabilidad matemática de ganar está atraída por esa misma puerta, y el mejor consejo aquí sería cambiar tu elección. Ahora, imaginemos que perdiste de todos modos y obtuviste una noche en una habitación de un hotel muy especial como premio de consolación. Bienvenido al Hotel Infinito de Hilbert. Tenemos un sinfín de habitaciones aquí, pero lamentablemente están reservadas. ¿Cómo te acomodamos? No te preocupes. Hay una forma y es bastante paradójica. Simplemente moveremos a cada huésped a la habitación inmediata siguiente. El huésped de la habitación 1 se moverá a la habitación 2, el huésped de la habitación 2 se moverá a la 3, y etc. Como resultado, la habitación 1 quedará libre y podrás usarla. El Hotel Infinito sigue estando completamente lleno, pero aún puede seguir recibiendo a un huésped a la vez. ¿Pero qué pasa si el recepcionista tiene que lidiar no solo con uno, sino con un número infinito de huéspedes nuevos? La lógica común sugiere que es absolutamente imposible encontrar habitaciones vacantes para todos ellos. Pero el gerente paradójico del Hotel de Hilbert piensa todo lo contrario. Hay una solución muy sencilla que funcionará. El gerente le pide a cada huésped existente que se mude a la habitación cuyo número es el doble de su habitación actual. Como resultado, todas las habitaciones con números pares se irán ocupando y las habitaciones con números impares quedarán libres. Nunca habrá escasez porque nunca nos quedaremos sin números impares. Lo que significa que el flujo infinito de nuevos huéspedes puede mantenerse sin problemas. Y si algún huésped es grosero o molesto, siempre puedes darle una llave decorada con un símbolo de infinito y divertirte viéndolo buscar la habitación correcta. Sin embargo, algunas paradojas no solo desafían nuestra lógica habitual, sino que también socavan los fundamentos de la ciencia. ¿Qué experimentos paradójicos ponen a los científicos en un callejón sin salida? En 1927, los físicos se arrancaban los cabellos pensando en la peculiaridad más común de la luz. En algunas pruebas, la luz actuaba como una corriente de partículas, fotones, mientras que en otras era una onda plana. Con el fin de encontrar la verdad, los científicos comenzaron a enviar la luz a través de una placa perforada por dos rendijas. La lógica científica en ese entonces decía que si la luz era un flujo de fotones, cada uno de ellos dejaría dos bandas en la pantalla detrás de las rendijas. Si la luz fuera una onda plana, formaría un patrón de interferencia suave a cierta distancia de las rendijas. ¿Te imaginas la sorpresa de los investigadores cuando empezaron a detectar impactos de fotones no solo en dos lugares, sino a lo largo de todo el patrón de interferencia producido por la onda? En lugar de determinar con precisión la naturaleza de la luz, se dieron cuenta de que la luz es simultáneamente una partícula y una onda, pero ese ni siquiera fue el descubrimiento más extraño. Para averiguar qué es exactamente lo que hace que los fotones se agrupen a lo largo del patrón de onda, los científicos instalaron detectores de fotones en las rendijas y acabaron aún más confundidos de lo que ya estaban. Se veían dos barras en la pantalla. Esta paradoja recibió el nombre del efecto observador. Parece que los fotones sentían que las personas los estaban mirando y comenzaron a actuar exclusivamente como partículas. Pero tan pronto como los científicos se dieron la vuelta, continuaron moviéndose a lo largo de las ondas. Y no solo los fotones estaban jugando a este juego. Los electrones e incluso las moléculas también. El experimento de la doble rendija se repitió con éxito utilizando fullereno compuesto de 60 átomos. Todos ellos también actuaron como partículas y ondas simultáneamente. Y el efecto observador los obligó a tomar una decisión. Además, experimentos adicionales de doble rendija mostraron resultados aún más paradójicos. Quedó claro que las partículas pueden decidir qué hacer después de pasar por las rendijas. Es decir, se envían mensajes a sí mismas a través del tiempo. ¿Qué pudiese pasar si tuviésemos la misma habilidad? Apuesto a que todos ustedes les gustaría usar la máquina del tiempo para advertir a su yo más joven que no cometa errores estúpidos. Pero entonces te arriesgarías a crear la paradoja de Boobstrap. Imaginemos que estás más interesado en el progreso científico que en tu propia existencia cotidiana. Por lo que decidiste ayudar al joven Einstein a desarrollar su teoría de la relatividad general y cambiar el mundo para siempre un poco antes. Agarras los artículos escritos por el Einstein mayor y se los entregas a su versión más joven. Y él los publica con entusiasmo en revistas científicas. Pero, ¿quién es el autor legítimo de esas obras ahora? No es el joven Einstein, porque no escribió ni una sola palabra. Y tampoco eres tú, porque solo imprimiste el texto. ¡Felicidades! Ambos están atrapados en un bucle casual mientras que la teoría de la relatividad aparecía de repente. ¿Y qué pasaría si alguien intentara entrometerse en el pasado de su propia familia? Imagina que volviste en el tiempo para visitar lugares antiguos de tu infancia. Y la nostalgia te golpeó tan fuerte que ahogaste tus penas en un bar local y te metiste en una pelea. A medida que las cosas se salían de control, accidentalmente mataste a un hombre que te parecía familiar. No puede ser. Ese era tu joven abuelo. Y ahora, tienes que enfrentarte a algunos problemas con la ley y con la paradoja del abuelo. Si lo mataste antes de que conociera a tu abuela, no vas a nacer. En consecuencia, no podrás viajar en el tiempo. Pero entonces, ¿quién mató al abuelo? Supongo que sientes que todo el universo está a punto de explotar junto con tu cerebro. Incluso la idea más inocente de ayudar a Einstein deja preguntas. Si le entregaste la investigación terminada y aceleraste el avance, ¿qué motivó a tu yo futuro a retroceder en el tiempo? Debido a tales violaciones obvias de la casualidad, el propio Einstein consideró que los viajes en el tiempo eran simplemente imposibles. ¿O quizá alguien le dijo que lo dijera? Otros científicos, sin embargo, insisten en que aún hay formas de esquivar las paradojas temporales. La teoría del multiverso establece que cuando viajas al pasado, creas una rama de tu propio universo y eres libre de hacer lo que quieras allí. Mata a tus abuelos, sea amigo de Einstein y aumenta el desarrollo de la ciencia, pero nunca volverás a tu universo original. Aunque incluso dentro de una línea de tiempo hay una salida inesperada. En 2020, una revista llamada Classical and Quantum Gravity publicó un artículo que será definitivamente aprobado por todos los asesinos temporales de abuelos. Fue escrito por Germain Tobar, quien creó un revolucionario modelo matemático del tiempo y la casualidad. Para ilustrarlo, el autor utilizó una inusual mesa de villar redonda. Si golpeas las bolas, primero chocarán caóticamente alrededor de la mesa, pero una vez que comiencen a golpearse entre sí, todas eventualmente volverán a su posición original sin problemas. Si usamos una analogía, un intento de matar a tu abuelo en el pasado es un golpe. Y luego, según el modelo de Tobar, sucederá una de dos cosas. Tu puño o arma fallará el objetivo y nunca lo lastimará, lo que sea necesario para que siga viviendo como se suponía que debía hacerlo. En el caso de ayudar a Einstein, quizá te alcance un rayo al intentar entregar los papeles impresos. Lo que significa que la teoría de la relatividad se quemará y no habrá intervención temporal. El otro escenario sugiere que incluso si llegas a Einstein y Leso, por diversas razones, la teoría de la relatividad no se publicará antes de la fecha límite y se mantendrá el equilibrio universal. E incluso si haces un esfuerzo adicional y finalmente matas a tu abuelo, conocerás a una chica bonita y te quedarás en el pasado para estar con ella. ¡Alerta de spoiler! ¡Esta es tu abuela y así te has convertido en tu propio abuelo! ¿No es eso horrible? No es mi culpa ni la de Tobar. El universo también es culpable por querer proteger el curso habitual de los eventos y la casualidad a toda costa. Pero es aún más interesante aprender cómo fue posible que todos apareciéramos en esta tierra con nuestro sol en el cielo. Incluso después de que se resolviera la paradoja de Olbers, las estrellas siguen teniendo muchos otros enigmas. En 1958, Martín Schwarzschild y Fred Hoyley llegaron a una conclusión inesperada sobre nuestro sol. Todo el mundo sabe que a medida que pasa el tiempo hace cada vez más calor, pero esto también significa que solía ser mucho más frío en el pasado. Según las estimaciones más precisas, hace 4.500 millones de años, el sol generaba un 30% menos de calor. Esto significa que la temperatura promedio en la superficie de nuestro planeta era de unos menos 7 grados centígrados, lo que congelaría todos los océanos. Pero espera, ¿acaso no era todo al revés? Los océanos eran líquidos y este estado propició la vida en la Tierra y el comienzo de la humanidad. Se trata de la paradoja del sol joven y débil que lleva más de medio siglo atormentando a los astrónomos. En 1972, Carl Sagan y George Mullin intentaron resolverlo suponiendo que la Tierra solía tener una atmósfera más densa, llena de amoníaco, que retenía más calor debido al efecto invernadero. Suena muy plausible, pero los químicos descubrieron más tarde que la radiación ultravioleta del sol habría destruido el amoníaco. En 1981, los expertos propusieron una solución volcánica al problema. Sugirieron que la Tierra fue calentada por erupciones, que también liberaron bastante dióxido de carbono en la atmósfera, desencadenando un fuerte efecto invernadero. Por último, existe la versión de que la temperatura de la Tierra se disparó tras colisionar con el planeta Teya y como beneficio adicional, este choque nos dio la Luna. Pero en última instancia, ninguna de las posibles respuestas explica completamente la paradoja, ya que el sol fue joven durante bastante tiempo. Y el calor que no podía proporcionar tuvo que ser compensado de alguna manera. ¿Podrían nuestros descendientes haber inventado una máquina del tiempo y viajado al pasado para instalar un pequeño reactor nuclear en el núcleo de la Tierra? Si esto fuese verdad, me temo que todos estamos atrapados en un enorme bucle temporal sin saber de dónde venimos. Pero esta no es la única rareza relacionada con el sol. Todos los conocimientos modernos sobre el espacio indican que el cielo sobre nuestras cabezas es del color equivocado. Parece azul porque parte de la luz solar se disperse en la atmósfera de una manera especial. Aunque paradójicamente, se supone que el cielo es rojo. Todo porque el sol no es la mejor estrella que podríamos tener para sostener la vida. Nuestra enana amarilla solo tiene una patética esperanza de vida de 10.000 millones de años. Mientras tanto, el 75% de las estrellas de nuestra galaxia son enanas rojas capaces de seguir brillando durante billones de años. Entonces, ¿por qué, en contra de la teoría de la probabilidad, no nacimos en alguno de los planetas que orbitan alrededor de una de esas estrellas? Especialmente ahora que los astrónomos encuentran más exoplanetas similares a la Tierra alrededor de enanas rojas. Al tratar de resolver la paradoja del cielo rojo, el astrónomo David Kipping supuso que las enanas rojas no son tan perfectas para sostener la vida como todo el mundo tiende a pensar. Después de todo, un planeta debe acercarse a una estrella más fría para conservar agua líquida en la superficie. En comparación con los brotes extremos a los que son propensas las enanas rojas, las llamaradas solares parecen inofensivas. Esos brotes pueden esterilizar todo un planeta e incluso despojarlo de su atmósfera. Es por eso que el cielo en los planetas teóricamente más amigables para la vida cerca de las enanas rojas probablemente ni siquiera sea rojo, sino negro y radioactivo. Pero discutir sobre el color del cielo no parece tan importante una vez que te das cuenta de que faltan decenas de miles de estrellas allá arriba. Parece que se pueden encontrar miles de millones de galaxias independientemente del ángulo del espacio. Sin embargo, los astrónomos están al borde del pánico. Y eso es porque no pueden ver suficientes galaxias enanas satélite. Si vives en el hemisferio norte, podrás ver fácilmente dos de estas pequeñas compañeras de la Vía Láctea, la Gran Nube y la Pequeña Nube de Magallanes. Pero en verdad, nuestra galaxia cuenta con 59 satélites orbitándola. Y todo estaría bien. Pero todos los modelos que recrean la formación y evolución de las galaxias, incluso las más recientes e inteligentes, como una simulación por computadora llamada AERIS, argumentan que debe haber muchas más galaxias enanas. Según estas estimaciones, se supone que la Vía Láctea tiene de 10 a 100 veces más satélites. Bueno, ¿dónde están? Esta paradoja se llama el problema de las galaxias enanas y vuelve loco a los astrónomos. ¿Dónde está el error? ¿Son incorrectas las simulaciones por computadora? ¿O hay docenas y cientos de mundos invisibles con innumerables estrellas acechando en algún lugar del espacio exterior? ¿Y cuál de estas posibilidades es peor? En 2004, Beth Willman, investigadora de la Universidad de Nueva York, se percató accidentalmente de una posible explicación al mirar la pantalla de la computadora de su colega. Había una extraña mancha tenue que estudios posteriores identificaron como un objeto completamente nuevo. Una galaxia enana ultra tenue. Estas cosas podrían estar en todas partes y simplemente no podemos verlas porque nuestros telescopios no son lo suficientemente buenos. Y si no podemos detectar galaxias enteras, no es difícil adivinar por qué nunca hemos conocido a sus habitantes. ¿Dónde están los extraterrestres? Esa fue exactamente la pregunta que el físico Enrico Fermi formuló una vez a sus colegas, y con la que ideó la famosa paradoja de Fermi. Es una buena pregunta si lo piensas. Nuestro universo está compuesto por miles de millones de galaxias y billones de estrellas. Así que, ¿cómo es que nunca hemos encontrado rastros de otras civilizaciones? Los físicos esperaban que cuando los ingenieros fabricaran telescopios espaciales más potentes, podríamos recibir las señales de radio de nuestros vecinos del espacio o al menos verlos. Pero hemos pasado décadas escaneando todas las frecuencias posibles en varias regiones del cielo como parte del proyecto SETI. Y no hemos escuchado nada más que silencio como respuesta. ¿Podrían los científicos simplemente elegir un mal momento o el lugar equivocado para escuchar? Después de todo, el espacio es enorme y la posibilidad de interceptar los mensajes enviados a través de la galaxia es mucho menor que escuchar las conversaciones telefónicas de alguien en el desierto. Desesperado por resolver la paradoja de Fermi en 1960, el astrónomo Frank Drake propuso una ecuación que nos permite estimar al menos un número aproximado de civilizaciones capaces de transmitir señales dentro de la Vía Láctea. Drake incluyó muchos parámetros en la ecuación. ¿Cuántas estrellas se forman en un año? ¿Cuántas estrellas tienen planetas similares al nuestro? ¿Cuántos de ellos son aptos para la vida? ¿Y qué probabilidades hay de que se desarrolle vida real en ellos? Tampoco olvidó añadir la probabilidad de la aparición de una civilización tecnológica dispuesta a ponerse en contacto con nosotros y equipada con potentes transmisores. Con la ayuda de la ecuación de Drake, los científicos concluyeron que ahora mismo podría haber de 50 a 50 millones de civilizaciones de este tipo en la Vía Láctea. Estos resultados son bastante controvertidos, pero una cosa es crucial aquí. Desde una perspectiva matemática, debería haber suficientes extraterrestres para ser detectados por los humanos. Por supuesto, a menos que haya algún error en dicha ecuación. ¿Qué sabemos realmente sobre la probabilidad de que surja vida en un planeta similar a la Tierra? Parece que algunos de los billones de billones de mundos están destinados a ser habitables. Aunque de hecho, aquí solo tenemos un ejemplo, y ni siquiera está suficientemente estudiado. Los biólogos Peter Ward y Donald Brownlee están seguros de que subestimamos gravemente la singularidad de la vida en la Tierra. Su hipótesis de la Tierra especial afirma que nuestro planeta desarrolló unas condiciones bastante específicas, y como resultado, un ecosistema notablemente estable. La Tierra tiene suficiente agua líquida y oxígeno. La inclinación axial de la Tierra suaviza las transiciones estacionales, mientras que la capa de ozono bloquea la mortífera radiación ultravioleta del Sol. Y gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno nos protegen de la mayoría de los asteroides peligrosos. Solo mencioné algunos de los miles o millones de factores que probablemente nos permiten vivir, y seguir preguntándonos, ¿Dónde está todo el mundo? Pero, ¿no es obvia la respuesta? Todas las demás civilizaciones nunca llegaron a existir, y nunca tuvieron la oportunidad de enviar ninguna señal porque sus propios planetas nunca pudieron ofrecerles condiciones similares a las de la Tierra, y por tanto, ningún futuro. Pero si hay algo más aterrador que la soledad cósmica, eso sería vivir cerca de algo desconocido en completo silencio. En su novela titulada El Bosque Oscuro, el autor chino Liu Zixing sugiere la explicación más aterradora de por qué no podemos encontrar ningún rastro de otras civilizaciones. Según su versión, solo puede haber hasta 50 millones de razas alienígenas solo en la Vía Láctea. Pero todas se esconden por miedo, porque sospechan que el contacto con extraterrestres no conducirá a discusiones pacíficas sobre paradojas cósmicas, sino a la extinción de una de las partes. Precisamente por eso, las criaturas de los bosques de la Tierra prefieren esconderse entre la maleza por la noche para no llamar la atención de otros animales. Incluso si la posible amenaza resulta ser solo un ratón y no un lobo hambriento, sigue siendo mucho más prudente ir por lo seguro y en caso de detectar algún tipo de movimiento, atacar primero. Liu Zixin cree que por esta misma razón todas las civilizaciones del universo se consideran enemigas potenciales y prefieren guardar silencio en este bosque oscuro y salvaje. Parece que somos la única sociedad que ignora las reglas de la supervivencia y sigue enviando señales al espacio y delatando irreflexivamente nuestra ubicación. Entonces, ¿cuándo debemos esperar el ataque? Solo nos queda esperar que esta solución a la paradoja de Fermi sea errónea. Pero, ¿y si la verdad es realmente escandalosa? ¿Y si te digo que los extraterrestres ya estuvieron aquí? Si al menos una de las civilizaciones tecnológicas logró construir una nave estelar que viaje más rápido que la luz, tendrían la oportunidad de llegar no solo a cualquier rincón del universo, sino también de volver a cualquier punto de su pasado. Esto se desprende de la teoría de la relatividad de Einstein, donde romper la velocidad de la luz crea la posibilidad de volver en el tiempo. Además, la historia de la Tierra menciona repetidamente eventos que parecen encuentros alienígenas e incluso imágenes de naves espaciales. Parece ciencia ficción. Pero Carl Sagan y otros respetados astrónomos tomaron la hipótesis de paleocontacto muy en serio hasta que History Channel se burló completamente de ella. Sin embargo, la suposición más inesperada de esta historia es que los extraterrestres somos nosotros. La hipótesis de la panspermia dirigida neutraliza muchas contradicciones en torno a la paradoja de Fermi. Pero, ¿y si la Tierra obtuviera todas estas condiciones únicas no por accidente, sino como resultado de una terraformación deliberada en un pasado lejano? ¿Y si fuéramos solo una colonia de especies parecidas a los humanos que pasaron por un cataclismo y olvidaron cómo ensamblar los dispositivos necesarios para comunicarse con la nave madre? Tal vez no sea un transmisor en absoluto. Quizás sean generadores de neutrinos y ondas gravitacionales. Y al mismo tiempo, nadie se moleste en enviarnos ayuda porque estos recursos son más útiles y se usan para explorar nuevos planetas en el espacio-tiempo. Entonces, si llegas a ponerte en contacto con tu bisabuelo, que vivió hace siglos cerca de una enana roja, no olvides preguntarle cómo hizo frente a sus violentas explosiones y logró colonizar la Tierra. Pero algunos científicos están seguros de que no solo los humanos observan el universo, sino que el universo también nos observa a nosotros, y no me refiero ahora a los extraterrestres. Los astrofísicos Dane Danielson, Wattam Shatishadram y Robert Wall propusieron una hipótesis paradójica que argumenta que los agujeros negros pueden ser literalmente los ojos del universo. Los investigadores llevan mucho tiempo esforzándose por comprender qué ocurre exactamente ahí fuera, ya que la paradoja de la pérdida de información en agujeros negros borra en cierto modo su contenido del universo, lo que es sencillamente imposible desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Pero una nueva hipótesis afirma que esta información no desaparece y que de hecho realiza una labor esencial. ¿Recuerdas esos fotones que decidieron comportarse como partículas solo cuando se los observa de cerca? Según Danielson y sus colegas, los agujeros negros actúan como observadores del universo que lo obligan a adoptar una forma estrictamente definida y lo salvan de colapsar en el caos cuántico. Esto significa que el espacio está lleno de ojos negros muertos que por otro lado garantizan nuestra seguridad y bienestar. ¿Acaso no es claramente paradójico? Déjame un comentario y cuéntame qué datos confusos te sorprendieron más. ¿Crees que ganarías una cabra? ¡Gracias! ¡Gracias!